Hola a todos los amantes de la música Hoy en De la Fama a la Infamia les traemos una noticia que ha sorprendido a todos los fanáticos de Shakira y Carlos Vives Durante un emocionante concierto en Miami, la reina del pop latino sorprendió a todos al unirse a Carlos Vives en el escenario Esta historia es simplemente asombrosa y queremos compartirla contigo Shakira ha estado en boca de todos tras el éxito arrollador de sus últimas canciones, El Jefe y Tecui Su regreso a los escenarios era uno de los momentos más esperados del año y no decepcionó a nadie La cantante ha arrasado en las listas de éxitos y se ha convertido en una de las artistas latinas más escuchadas en todo el mundo, según lo informa Spotify El pasado sábado, el renombrado cantante colombiano Carlos Vives se presentó en Miami en un concierto que emocionó a miles de personas Lo que nadie esperaba era la sorpresa que estaba a punto de ocurrir Fue a través de Instagram que Shakira compartió con sus seguidores la sorpresa que tenía preparada para Carlos Vives Anunció que era la primera vez que hacía algo así, lo que generó una gran expectación en las redes sociales El Jefe y Tecui Después de varios minutos oculta detrás del escenario Shakira decidió hacer su entrada triunfal La multitud estalló en gritos de emoción mientras ella se acercaba a Carlos Vives Sin embargo, la reacción de Carlos no fue la esperada por la colombiana Cuando Carlos Vives se volvió y vio a Shakira, su primera reacción fue sorprendente Salió corriendo del escenario Mientras él huía, Shakira no pudo contener la risa y continuó cantando Después de unos minutos, finalmente, la colombiana lo atrapó en un abrazo y continuaron la presentación Lo que siguió fue una interpretación Mágica del famoso dueto de 2017, La Bicicleta Esta canción fue un éxito rotundo en su lanzamiento y generó una gran emoción en las redes sociales en 2023 Ya que era la primera vez en años que ambos artistas la cantaban juntos Después de las risas en el escenario, Carlos Vives abrazó con gracia a Shakira y comenzó a cantar La Curranbera Una canción que le dedicó a Shakira en su cumpleaños número 45 La alegría y la emoción se apoderaron del público La actuación de Shakira y Carlos Vives no estuvo exenta de controversia Tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, Shakira optó por omitir su nombre en la letra de La Bicicleta Esta decisión generó opiniones encontradas en las redes sociales Pero muchos reconocieron su madurez al dejar atrás el tema de su expareja Tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, Shakira optó por omitir su nombre en la letra de La Bicicleta En resumen, la sorpresiva aparición de Shakira en el concierto de Carlos Vives fue un momento mágico y emocionante para todos los presentes Esta inesperada colaboración nos recordó por qué ambos artistas son verdaderas leyendas de la música latina Y eso es todo por hoy ¿Qué opinan de esta emocionante sorpresa de Shakira en el concierto de Carlos Vives? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden darle like a este video y suscribirse para más noticias y momentos destacados del mundo de la música Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!